¡Suscríbete! 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 No sé perder y sé perdonar, pero soy pecado. Las chicas malas no saben perdonar, cuando juegan al amor. Las chicas malas te quitan lo que dan, chicas malas como yo. Las chicas malas te quitan lo que dan, chicas malas como yo. Las chicas malas te quitan lo que dan, chicas malas como yo. Las chicas malas te quitan lo que dan, chicas malas como yo. Las chicas malas te quitan lo que dan, chicas malas como yo. Las chicas malas te quitan lo que dan, chicas malas como yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!